Buenos días por la mañana, hermanas, y bueno, esta es mi rutina. Así despierto, toda hecha una ñapo. Ay, tallándome los ojos para poder despertar, porque siempre me duelen los ojos cuando despierto. Será por los lentes, hermana. Pero bueno, no hay pa' más. Las cejas, ignoren las, hermanas, porque, pues, ya saben, todas muchas y hasta que las arreglo las peino. Ay, y no sé por qué, hermanas, pero siempre amanezco trompuda, bocona y con los ojos hinchados. Vamos a lavarnos los dientes. Vamos a echarle una buena cepillada para que no nos giera el asunto. Es que la verdad, hermanas, es que la verdad tengan buena limpieza. Lávense los dientes si pueden cinco veces al día y yo les prometo que cuando despiertan esta boquita no amanece nada afectada. Nada más un pasadita y listo. Aquí ya me lavé la cara, el rostro. Y me voy a poner mis gotas porque siempre me duelen los ojos, hermana. Y es que me duele por los lentes o porque dormí mucho. No lo sé, hermanas, pero siempre me arden los ojos y me duelen. Están súper hinchados. Y la trompa, yo bien trompuda, hermanas. Es que yo todas las noches antes de dormir siempre uso algún bálsamo, pero tiene color, tiene color rojito. Y pues siempre me amanecen como pintados. Pero es porque mis labios no tienen nada de color. Siempre están como muertos. Como si yo ya estuviera muerta de hace ocho días. Y aquí me voy a poner mis lentes. Ya me lavé la cara, ya me eché mis gotas. Para que no me ardan tanto y no estén rojos y estén blanquitos. Y pueda colocarme los lentes. Ya como que esto es una rutina, hermanas. Yo me los pongo súper rápido, súper fácil, así de volón, ping, pong. Pero hay veces que me arde o siento como que se me enchilan los ojos y empiezo a llorar, a lagrimear. Y no es que no vea tan mal, hermanas. Solamente ya en las noches no alcanzo a distinguir muy bien de lejos, pero sí veo. Ay, Dios mío, yo me pongo mis lentes. No vaya a ser que yo ande viendo otras cosas que estén buenas y yo sin lentes. Ay, hermanas, no se crean. Aquí ya me puse el otro y listo. A comenzar el día por la mañana de hoy. En la mañana dominguito. Feliz dominguito, hermanas. Y vean, ya me puse los lentes y todo. Y ahora sí. Hoy voy a mostrarles cómo me llora el ojo, hermanas. Y les juro que no estoy llorando por algún motivo, por alguien o por esto. Vean qué hinchados los ojos. Ay, Dios mío, así despierto. Toda atropellada. Ay.